Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, hoy estamos en otro partido estamos en el Estadio Monumental, venimos a ver a la U contra el Cusco que nos han invitado y no vengo solo, esta vez vengo con una persona que nadie espera que esté en un campo de fútbol ¡Ukito! Estaba acá mirando lo llamativo de la arquitectura del Monumental ¿Qué te parece? Y parece una cárcel, ¿qué crees que te diga? ¡Tú también dices eso! Porque yo vi el video del Dani pero realmente de lejos tiene como unos alambres de fúas arriba tiene unas torres que dan medio militarizadas la verdad que da un poco cárcel o una universidad pública parece ¿Sí? Sí, salvo porque hay banderas y dice maratón y tal pero una universidad pública también se puede parecer porque parece que tiene aulas, fíjate como que parece que tiene aulas Sí, parece que tengan como clases, ¿verdad? Pero sí de lejos parecía una prisión de lejos, es cierto Un poquito, ¿no? Sí, parece que tiene unos alambres de fúas, unas torres tendría que ponerle un colorcito más llamativo capaz Y amigo, ¿qué te parece? porque hoy no vamos a un sitio normal hoy vamos a VIP hoy somos very important persons gracias al Cusco Football Club, amigo Si no, no vengo Si no, no vengo ¿Qué? Si no, no vengo Ah, bueno, pero ¿qué cachetienes? Por eso yo no quería venir en otros videos porque yo estoy para hacer el P.I.P. Ah, bueno Y además, pero aparte de traición porque yo me miré toda la serie de Misterio yo soy medio crema Uy Entonces, ahora la verdad que venir del otro lado, bueno solo si me invitan VIP, entiendo que... Ah, solo si te invitan VIP es el Cusco Perden más agua Claro, boludo Si no, escuchame El Cusco ya en el corazón, amigos A mí me gusta la historia del Misterio y todo Ah, bueno, eso sí Está buena esa historia El Nelly y el Misterio Bueno, amiguito Vamos a disfrutar Vamos a ver Y vamos a ver tu reacción también de cuando estemos dentro Vas a ver Es increíble Es enorme Es gigante No, no, no Mira, mira cómo pasa la gente Los buses Recién mismo un vago que venía colgado de un bus Vayan a mi Instagram Ahí lo van a verlo subir Colgado de un bus Sobre la parte de afuera Sí, sí, una locura Una locura Así que nada Vamos para allá Que nos espera El VIP ¿Sabes quién es? El Lolo Sí Como no voy a saber si tengo el estadio ahí cerca de casa Ah, pero quién es como tal Y es un chabón que jugaba bien al fútbol y quería de la U Oh, uno de los mejores Me imagino que uno de los más queridos Porque tiene la estatua y el estadio Sí Obvio, un crack de la U Bueno, ¿viste qué? Al VIP Me gusta la entrada, eh Está bueno que la gente de la U plantea bandera ¿Viste? Ahí con el Lolo Hay un jugador más, eh No, hoy Kufko vamos Y bueno, yo se lo digo Estamos de distante, amigo Sí, sí, juegan con uno más Pero bueno, obvio El árbitro está comprado ¿Tú te imaginas? Ay, con gente comiendo ese sugarro Chau, pa' acá los palcos, eh Los palcos, eh Son los palcos que siempre digo De la U, por fin Estoy acá De la U... El palco es legal ¡Me a eso! No podemos no ¡No te senti por tiempo! No, la verdad muy impresionante la vista cuando entras y ves todo el campo, la verdad que da... tenemos una vista privilegiada, es una locura la vista. Hoy juega de blanco el Cusco, así que vamos a ver si... Uy, se ve muy espectacular, se ve perfecto. Mejor que la tele, eh. Obvio que mejor que la tele, bueno. ¡Uy! Nada, nada, nada. ¡Ahí va! ¡La madre! ¡Primera ocasión del Cusco! Me hizo acordar al pique del Juli Álvarez. Al de Julián Álvarez, ¿no? Sí. ¡La araña! ¡Ozo! ¡Dale, no! ¡La leche! Otra ocasión para el Cusco, amigo. Vena, era buena, eh. ¿Qué te parece el juego del Cusco? Me gusta contra el delantero que tienes en las acordadas vínculas. ¡Un pajardo! ¡Esos eran vínculas! Pero tienen un pique parecido con él. Sí, un poco sí, eh. Puede ser, puede ser. ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Ah, no! ¡Oh! Minuto veinte. Se levanta un poco la U. Se le invierta la U, eh. Se le invierta la U, la gente también lo sabe. Y ya se pone como loca. Tendrían que haber matado el primero, eh, el Cusco ahí. Ese tendría que haber entrado. Sí, se le ponía, ¿verdad? Sí. Ese hubiera estado buenísimo para empezar ya. ¡Uy! Al palo. Al palo, amiguito. Uy, uy, uy. Se está despertando la U, eh. Puta madre. Con lo bien que había empezado el Cusco. Con lo bien que había empezado el Cusco. ¡Vale! ¡Vale! Pese a que entraba, boludo. Pensé que entraba, boludo. Era gol, eh. Casi... ¡Arr! ¡Bota del posto! Iban a quedar todos callados, decía ese. Y iba a ser un silencio. Pero no iba a hablar nadie. Y nosotros aquí, ¡Arr! ¿Qué te parece, güey? No, viene el Cusco. Está jugando bastante, bastante. No se deja intimidar, eh. Por más que estara visitante. No se deja. ¡Gol! 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 De la U. Amar. al final de la primera parte ¿Cuánto crees que me va a quedar? 2 a 2 2, 2 Yo digo 1-2 gana el truco 1-1 1-1 Yo soy 1-1, me gusta igual Bueno, media parte Dios mío, nos encontramos aquí en un palco en este caso se lo ha prestado la U a la directiva del punto Bueno, no hay mucha cosa pero sí hemos visto que en otros palcos es espectacular porque hay música hay chelas o no sé qué había pero sí que había de todo en esos palcos y aquí bueno, tenemos este que es más humildo pero bueno, ahí gracias a la U que le ha prestado este palco a los directivos del punto 1-0, final de la primera parte en este caso ha sido en el último momento de la primera parte el gol, pero bueno es lo que hay yo os digo, está buenísimo, ¿eh? sobre todo hay un baño privado para ti espectacular realmente hay que decirlo que es increíble es una experiencia única creo que jamás había estado en un palco así en un campo de fútbol y aquí estamos espectacular vamos Cusco segundo parte a ver qué pasa vamos, estamos con la defensa ahora hay que un golito rápido y para adentro vamos otra ocasión de la U por ahora estamos mirando a ver si el Cusco se despierta y pone ahí el primero ¿qué te ves amigo? falta peligrosa que casi se convierte en gol pero no rápido ¿qué área que estuvo, eh? ¿Vamos? ¿Esta S? ¡Ole! ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡No hay, no hay, no hay! ¡Sigue para arriba, sigue para arriba! Bueno, el partido sigue complicado pausado, amigo ¿qué te parece? Está trabísimo Está trabado, eh Está trabísimo pero ahí el juego con el cambio a ver qué pasa A ver, a ver han metido a la Kaki a gordillo vamos a ver si esos cambios hacen que que el equipo se reactive está tranquilo este tiempo muy tranquilo no ha pasado no ha pasado gran cosa Sí, este segundo tiempo solo un jugador que jugó sin botines un rato pero... de niño que se le ha salido la bota a ver si si esos cambios se activan un poco a la Kaki es extremo gordillo es lateral pero está como como lateral carrilero ahí va ahí, míralo ahí va ahí, miren al medio está solo ¡Abre! ¡Abre ahí! ¡Páralo, páralo! ¡Fuera, juego! ¡Ay, no, 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 no! La gente grita pero no han visto el fuera de la joya pero hace reto estaba anulado el gol pero la gente sigue ahí gritando cambios para la U también vamos a ver si el Fusco hace los últimos cambios Oye, no le pegan nunca con el pie, boludo para salir del arco ¿Cómo? ¿Nunca le pegan con el pie para salir del arco? ¿Para arriba, quieres decir? ¡Claro! Sí, alguna vez, de verás pero me imagino que la quieren jugar primero Ya fue, se la juega Cambio táctico, ¿has visto? Se la juega, se la juega y sí va a muerte Oye, 10 minutos ya está perdiendo ¡Ojo, el portero! ¿No? No sé Es el que está convocado para la selección, ¿eh? Sí Sí Ojo ahí El arquero de la U va a la selección Sí, ¡terrálo! ¡Qué camisa! 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 ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Abre, coño! ¡Sigue, sigue, sigue! No, falta, falta Amiguito Perdió el Cusco Lamentablemente Pero ¿Qué te ha parecido la experiencia? Venir acá Gracias al Cusco Todo No, bueno Muy bueno El estadio en la próxima Hay que venir con las chelas, ¿eh? Hay que venir con las chelas Faltaron las chelas Faltaron un pochito de las brasas Pero Es que Uy, va, que ellos se caen, ¿eh? Se caen de todo Uy, uy, uy Cuidado, cuidado No, 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 re loco No, no, re loco Uy, uy, uy Esos están re locos Esos ahí Casi se caen Pero has visto, amigo Que la gente Viene aquí con su comida Con sus papas Todo ¡Tres! Su brúster Se trae todo Se trae todo Al ca-cola El palco Se puede todo Mira, ahora veis ahora bien la cara del loro, ¿ves? No, está bueno, está 80.000 personas entran Es enorme Muy grande, muy grande Una lástima que hemos perdido este partido Pero bueno Mira, en Argentina creo que hay uno o dos estadios tan grandes como el que más No, ¿eh? Bueno, el de River El River es grande Sí El volumen Es más o menos como este Sí Pero bueno Hemos perdido Gracias al Cusco nuevamente por esta experiencia Por darnos la oportunidad de venir Apoyarlos, todo, de verdad Mil gracias al Cusco Y a seguir para la clausura No se ha podido ganar este partido Pero hay la vuelta La alianza El cristal Y la uja Allí Vos tenés que ser el objeto de la buena suerte Y seguir toda la campaña Yo voy con toda la campaña, Cusco Bueno, nos vamos Creo que nos vamos ya Así que nada ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al Cusco!